Con quien dialogamos sobre la situación económica y sobre este informe de la Cámara de Argentina de la Mediana Industria que refleja un incremento en el último año del 10% en las ventas. Silvana, buenos días, gracias por atendernos. ¿Notás que ha habido un incremento en las ventas? ¿Con respecto a qué? A la pandemia, sí hay un incremento porque de no trabajar nada ahora se trabaja. Pero con respecto al 2019, con la inflación que hubo en estos dos años, tampoco sé si se puede hablar de un aumento de las ventas. Siempre pienso con respecto a qué nos comparamos con el aumento de las ventas. El peso nuestro vale cada vez menos, entonces con lo mismo que trabajo ahora, en el poder adquisitivo de compra y de pago de servicios, el peso rinde menos. Entonces, si ves los números y decís, sí, puedo estar vendiendo más, pero si el aumento de todo fue un 100% más, no veo el rendimiento. La verdad es esa, ¿no? Cuesta más sostener las cosas, cuesta más sostener los servicios, cuesta más sostener las tasas municipales que han aumentado un montón. Hay que ir y negociar con cada parte, tener parámetros reales de inflación para poder sostener la actividad comercial, ¿no? En redundancia, se trabaja más, se vende más, pero se gana menos. Sí, sí, yo creo que la lectura directa es esa, ¿no? Todo tiene que ser medido, justo y si bien hay trabajo y uno es una persona de trabajo de muchos años, uno siempre le va a buscar la vuelta, pero el rendimiento es mucho menor, mucho menor. Todo está muchísimo más caro, creo que para el consumidor también y uno hace un esfuerzo para que el precio al consumidor no traslada a veces todos los aumentos que hay para mantener precios accesibles, pero te pones a pensar, y yo a veces comparo todo en función del kilo de carne y del kilo de helado. A ver, ¿cuánto cuesta esto y cuánto cuesta esto? Y sí, aumentó el kilo de carne, aumentó el kilo de helado, aumentan los calzones, es directamente proporcional, ¿no? Así que bueno. Silvana, gracias. No, a vos. Silvana, gracias.